La sugerencia del Fondo Monetario Internacional de que sea ampliada la base impositiva en el país provocó distintas reacciones entre economistas. Veamos el siguiente reporte que nos preparó Rentería Montero. Este economista se opone a lo planteado por el FMI. Entiende que la ampliación de la base impositiva generaría trastornos. Si nosotros ejecutamos una reforma tributaria o fiscal en un contexto de recuperación, eso va a afectar evidentemente el consumo de una parte importante de la población y la capacidad de inversión de empresas. Por lo que recomienda esperar que se consolide la recuperación de la economía fuertemente afectada por la pandemia. Esperar hasta el año 2022 hasta que la economía dominicana tenga una plena recuperación y luego entonces comenzar a discutir la reforma o el pacto fiscal. Contrario a estos argumentos, otros analistas valoran como oportuna la propuesta de la misión del FMI que evaluó la situación de la economía dominicana. Es claro que nosotros necesitamos ampliar la base imponible en la República Dominicana porque hay una gran cantidad de productos que todavía no pagan impuestos. Pero, reitero, hay que ver qué se va a hacer con lo que es el gasto tributario, hay que ver qué se va a hacer con eficientizar el cobro de los impuestos con resolver el tema de la elusión fiscal y también de la evasión fiscal. La tasa del ITEVIS, que actualmente es de un 18%, también debe ser revisada. La reducción de la tasa del ITEVIS al 10% para mitigar, ya que se va a ampliar la base. Si se baja la tasa al 10%, el efecto inflacionario se compensa. Además de la ampliación de la base impositiva, la misión del FMI, encabezada por Esteban Vesperoni, recomendó a las autoridades reducir las exenciones fiscales. Reintería Montero, CDN